Yeah, Akani on the beat La oveja negra Un verdadero y un verdad Corazón frío con latidos de hielo Aunque no te quieras tú me tiras y yo le llego En el alcohol y el sexo nos jugamos y pretendemos Que el amor existe pero no lo merecemos Corazón frío con latidos de hielo Aunque no te quieras tú me tiras y yo le llego En el alcohol y el sexo nos jugamos y pretendemos Que el amor existe pero no lo merecemos Haciendo una rola bien bella cual que me siento Donde estás pa' verte un rato y pasar el tiempo Siempre que te veo de repente me arrepiento Aunque borre cinta y pierda el conocimiento Tú no eres mía, tú no me perteneces Por eso nos comemos y no nos vemos en par de meses Pero cuando te veo rapidito te humedeces Jamás te meto el dedo y te viene cinco veces Se la meto y lo saco, se lo saco y lo meto No se lo empujo completo, pero siempre la reto Ella me pide a capela pero siempre me pongo chaleco Lo de nosotros se quedará un secreto Corazón frío con latidos de hielo Aunque no te quieras tú me tiras y yo le llego En el alcohol y el sexo nos jugamos y pretendemos Que el amor existe pero no lo merecemos Corazón frío con latidos de hielo Aunque no te quieras tú me tiras y yo le llego En el alcohol y el sexo nos jugamos y pretendemos Que el amor existe pero no lo merecemos Esto no es amor, es deseo Por eso luego de darte me da igual si no te veo más No hay nada nuevo que nos veamos de nuevo Tú me dices y yo le llego pa' comernos como siempre, ma' Aquí no hay amor, nadie lo merece Por eso es solo a veces Tú te mojas conmigo aunque has nadao con otros peces Yo soy el terror de tu novio Jason viernes 13 No te como más al año porque son 12 meses Porque por más que nos peguemos no somos siameses Tú quieres que yo llegue, tírame un S.O.S. Y te rescato porque en lo que me destaco Es en hacer que olvides todo un rato Corazón frío con latidos de hielo Aunque no te quieras tú me tiras y yo le llego En el alcohol y el sexo nos jugamos y pretendemos Que el amor existe pero no lo merecemos Corazón frío con latidos de hielo Aunque no te quieras tú me tiras y yo le llego En el alcohol y el sexo nos jugamos y pretendemos Que el amor existe pero no lo merecemos Corazón frío y el bicho caliente Si el culo es mío cuando quiera le meto el diente Cuando tú digas me convierto en delincuente Y te robo pa' que te espere la mente Y porque tú te mientes y piensas que me amas Eso te lo creo cuando estamos en la cama Pero solo son palabras Todo es más y ahora cada abra te llevo a las hogas Y yo te doy la cabra y no me rompo la cabeza Yo no cojo besa Tengo mi castillo y no necesito una princesa No soy un cazador mucho menos soy la presa Pero es lo que me sirve un culo diferente a la mesa Chau 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 ch